Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. En Amelga nos dedicamos a la fabricación y comercialización de piezas metalmecánicas en goma y goma metal. Atendemos necesidades de productos de fabricación serie estándar y sobre diseños especiales según requerimientos, automotriz, minera, agro, vial, forestal, construcción, neumática, hidráulica, textil, alimentaria y pesquera. En Amelga, siempre apoyando a la industria argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país, ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero, respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste por qué del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan qué amar ya sé. Hola, buenas noches. Hoy, Noche de Tango, con el viejo amigo conocido de la casa, Roberto Bascoy. Hace rato que no venías vos, ¿eh? Hace un par de años, ¿no? Hace rato que no venías. Sí, sí, es verdad. Se ve que el programa ya hace tiempo que está, porque... Y vamos por el tercero ya, ¿eh? Claro, bueno. Nos aguantan, se ve que la gente no... No, pero está bien, es un lindo rullado. La gente no... Aparte, lo bueno es que tiene siempre figuras distintas, ¿no? Distintos ritmos, vos das cabida a muchos... Claro, lo que pasa es que siempre hay que darle oportunidad a gente nueva. A veces nos piden a un artista también, ¿no? Dicen, ché, ese muchacho no estuvo, entonces lo volvemos a traer. Ahí está. Como el caso tuyo también. Te digo que en el tango no hay muchos espacios que podamos tener, ¿no? Yo creo que no hay espacio. Porque no hay ninguno, me parece. No, no. Por lo menos en la televisión de aire no hay. No, eso... Olvídate. Olvídate, son todos concursos y ese tipo de cosas. Claro. No lo niego de eso. Están más baratos, más económicos. No hay mucho presupuesto. No sé. Lo que pasa es que yo cuando hablo del tema me pongo mal, ¿viste? Porque veo que llaman a la gente para concursar, los hacen ganar, no sé. Y después de buenas a primeras no aparece más en ningún lado. Y no es la que ganó. Es verdad. Yo creo que lo peor que puede haber para una persona es jugar con la ilusión de él. Sí. Y el artista es muy sensible en ese aspecto. Sí, sí, sí. Es muy sensible. Entonces cuando vos jugás con la ilusión de esa persona es muy feo. Yo hablo de esto y me pongo mal porque uno hace rato que está en esto y más o menos sabe cómo se mueve el ambiente y no tendría que ser así. Habría que apoyar un poco más al artista, al arte en general, ¿eh? Al arte en general. Sí, 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 sí. Pero en cuanto a lo nacional vos ves que antes incluso en los colegios había folclor, iba a tango, una identidad nacional. Fíjate que hace poco estuvo el concurso de baile que vinieron muchas parejas del exterior para tango. Y acá ellos pensarán que acá se baila el tango en todas las esquinas porque esta es la base del tango. Sin embargo, poco molija. No, acá empezamos a bailar el tango por contagio porque afuera lo aceptaron. Porque afuera lo aceptaron. Y eso no es tango. Bueno, hoy trajiste un tangazo de aquello. Sí, la última. Hablame un poco. Esperemos que no sea la última. Por Dios. Un tango del año 1957 de Camiglioni, un tanito que vino a los tres años a Buenos Aires, o sea que más porteño, y la música de Antonio Blanco. Un tangazo. Es una verdadera poesía de amor y... Pero qué sentimiento, el tipo que escribe eso, no me importa tu pasado, no sé quién para juzgar. Bueno, porque está un poco de vuelta, está como, ya estamos... Pero qué lindo es creer así, ¿no? Teniendo canas, ¿no es cierto? No, pero qué lindo es creer así, sin ningún tipo de prejuicio ni nada. No me importa qué sé yo lo que hiciste, yo te quiero ahora. Está muy bueno eso, está muy bueno. Para escribir eso, tuviste que haber vivido. Claro, claro, sí, por eso. Ahora, vos siempre con tango. Sí, sí, con tango. Mira, yo grabé mi primer disco en el año 79, así que ya era mucho más bueno. Ahora, qué sentimiento le ponemos también. Tenía mucho más... No te quedás atrás, parece que la tenés ahí a la mina. No, pero es cierto, a mí me gusta eso, me gusta. No me gusta la exageración, me gusta la cosa, o sea, lo sutilo, lo justo. Claro. Y vos le ponés el tonito justo, el ademán justo, ¿no? Claro, no hay que sobreactuarlo mucho. No, no, porque ya pasa, qué ridículo. No, lo que uno va sintiendo, yo lo estimo que es eso. Claro, pero para sentirlo tuviste que haber vivido vos también. Sí. Porque viste que a los 20 años uno canta y después ya uno interpreta. Claro, pero como dice, el tango espera, te va a esperar a la vuelta de la esquina. Bueno, no te gusta el tango, bueno, espero porque ya te va a gustar. Bueno, yo te digo una verdad, yo a los 14 años lo descubrí, el tango y todo el mundo me cargaba. A mí iba a virar rock and roll y le dije, ¿cómo escuchás tango? A mí me gusta, ¿cuál es el problema? ¿Qué otros tangos hermosos haces vos? Bueno, unos cuantos, bueno, tengo unos cuantos temas. Porque ahora no me conocés, no me hablen de ella. Hemos todos los temas que hemos grabado en la década del... En el 79 grabé mi primer disco para el sello Almalí en los estudios Francis Smith. Ahí en disco era todavía, después en la década del 90 en cassette y en el 2003 en vinilo, no, en CD. Vos sabés que un disco cuando lo vio llevar a Juan Alberto Badía en el año 2003 me dice, bueno, pero claro, uno no es muy popular, pero aquel que grabó en vinilo, en cassette y en CD, mal o bien, tiene una trayectoria. Sí, más bien, más bien, el tiempo pasó por algo. Pasó por algo, sí. Y al principio, ahora, bueno, no, hay muchas ediciones que hay que bancarlo uno, ¿viste? Porque ya no hay tantas productoras que... Pero en mi época del disco, bueno, la grabadora lo bancaba, se jugaba, ¿viste? No, antes... Era otra época. Pero ¿sabés? Claro, ahora no se venden discos. Claro, o se baja el internet. Claro, hay muchas. Y yo lo que siempre digo es lo mismo, antiguamente el director artístico de una compañía discográfica era un músico. Claro. Hoy en día el que barría es el director, entonces no sabe si es un do o un rey. Es verdad. Y encima suma de que no se venden discos. Eso, sí. Todo, hay que remar todo. Sí, sí. Roberto Vascoi, vos ya viniste, pero no tenés esto. No tengo eso y yo, mirá, vine especialmente para... No estás habilitado. No ha sido habilitado. A partir de acá estás habilitado. Ahora sí, qué bueno, mirá. Ahí está, para que lo vean. Y que es lo muy grande. Y el grande, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Qué tango que vas a cantar. Ahí va. Bueno, lo escuchamos. Roberto Vascoi. La última. Disfruten, no, la última. No me importa tu pasar. Vamos, lo escuchamos. Ya no puedo equivocarme. Sos la última en mi vida. Y es la última moneda que me queda por jugar. Si no gano tu cariño, la daré por bien perdida, ya que nunca más la vida me permitirá ganar. Te confieso deslumbrado que no esperaba tal cosa que hasta luciendo mis sienes pinceladas de marfil. Ya en mi patio abandonado no soñaba con la rosa y se realizó el milagro con la última de abril. Sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Yo no quiero pasiones, ni amoría, ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar. No me importa tu pasado. Y soy quien para juzgarte porque anduve a los opapos con la vida yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte. Se adivina con mirarte que no te han querido bien. Es por eso que te digo no puedo equivocarme no es la última que llega a perfumar mi rincón. Y esas gotas de rocío que no te dejan mirarme me está diciendo a las claras y al canse de corazón. Pero si la mala suerte me acomoda el cachetazo donde siempre está amagando para hacerme fracasar no podré sobreponerme a este último fracaso y yo seré como un gris muerto al pie de tu rosal. Sos la última y espero que me traigas la ternura esa que he buscado en tantas y que no pude encontrar. Ya no quiero pasionismo ni amorío ni aventura. Yo te quiero compañera para ayudarme a luchar no me importa tu pasado ni soy quien para juzgarte porque anduve a los sopapos con la vida yo también. Además hay un motivo para quererte y cuidarte se adivina con mirarte que no te han querido bien. Solo quiero saber si te puedo esperar dame un tibio motivo que me lo haga pensar una tímida luz que me haga mirar